Se me juntaron las chambas y me empezaron a proponer hacer pues ya las entrevistas, pero pues ya eran temporadas, o sea, era de que, güey, tienes que ir un mes a hacer promoción. Y puta, pues yo seguía en la universidad, entonces empecé a combinarlo, dije, güey, pues voy a tratar de hacerlo hasta donde me dé chance. Y seguía estudiando y haciendo las promociones, porque yo no sabía cómo me iba en la carrera. Sí, claro. O sea, era mi primer disco. Entonces decían, no, pues quiero terminar mi carrera universitaria para saber si no me va a tener un plan B, ¿no? Entonces, pero resultó al revés. O sea, me empezó a ir muy bien en la carrera artística. Empecé a bajar también mucho las calificaciones porque pues ya no estaba asistiendo a clases. Y dije, güey, pues, ¿sabes qué? Le voy a dar el tiempo porque igual por estar repartiendo las dos, o sea, no voy a dar el 100% de ninguna. Entonces dije, le voy a dar el 100% a la carrera artística para ver cómo me va. Y si veo que pues ahí es, pues ahí le sigo. Y dejo como plan B, que jamás es tarde, pues la carrera de arquitecto. Entonces, pues no. Hasta la fecha no se me ha dado regresar a la universidad. Hubo algún punto en el que, primero que nada, ¿en qué punto dijiste? ¿Sabes qué? Ya es momento de apostarle al 100% a la carrera musical. Y segundo, ¿hubo algún punto en donde dijiste, bueno, a lo mejor sí quiero terminar la carrera o nunca? ¿O ya no volteaste atrás? No, ya no me dio chance. O sea, me volteé, dije, le voy a dedicar al 100% y me empezó a ir muy bien. O sea, de hecho, yo comencé grabando con mi papá dos canciones. Una canción que se llamó Amor de los Dos y la de El Andariego. Bueno, te explico. Hicieron un... Yo tenía como 18 años más o menos y mi papá me dijo, ¿qué pedo, te quieres dedicar a esto o no? Y dije, pues papá, no, la verdad, no sé. O sea, ¿cómo quieres que te diga? No tengo una idea. O sea, no sé cómo la gente me pueda aceptar. Y me dijo, pues yo te escucho y tienes un gran talento, pero tú tienes que decidirlo. O sea, si quieres, yo te apoyo. O sea, tienes todo mi apoyo, pero lo tienes que decidir. Y pues en ese tiempo no. O sea, le dije, ¿sabes qué? No. Y me dijo, van a sacar un disco en homenaje a la música mexicana. ¿Quieres salir conmigo cantando un dueto? Y le dije, ah, va, órale, pues eso. Siempre iba a las... O sea, cuando se presentaba mi papá y tenía chance, siempre me lanzaba con él. Y cuando hacía discos, cuando se metía a los estudios, grabaciones de películas y todo eso, me mamaba. O sea, era mi ilusión más grande, ¿no? O sea, de ir a acompañar a mi papá, ver cómo se manejaba todo. O sea, antes de cantar, yo pensaba que yo iba a ser actor. Ok, sí. Y pues nada, se me empezó a dar primero la música. Y grabé esta canción. Se colocó en los primeros lugares de popularidad. Cuando no había payola. O sea, cuando de verdad las canciones las pedía el público. ¿La payola cuándo empieza? ¿Después? O sea, esa... Después de que me dediqué yo... ¡Ah, qué gracia! Ese es el parteaguas. No te creas. No, sí había, pero... O sea, esto llegó natural, ¿entiendes? O sea, natural porque, bueno, pues lo había grabado con mi papá. Entonces, todo lo que grababa mi papá siempre era un éxito. Entonces, pues la grabé con mi papá, se colocó en primer lugar. Y después, como a los seis meses o al año, me dice mi papá, oye, los de la compañía quedaron muy contentos. Les gustó mucho la canción. Fue la más escuchada y el éxito más grande del disco. Te quieren invitar, pero ya... O sea, yo voy a grabar una canción. Y tú, este... Que si quieres salir grabando una... Una canción como solista. Y yo, pues... No pierdo nada. ¿Esto es previo al primer disco? Previo al primer disco, sí, claro. Estas fueron mis primeras grabaciones. Ok. Entonces, grabo en el disco que justamente venía con mi papá. Este, él cantando... No me acuerdo qué canción cantaba, la verdad. Y yo la de Landariego. Y las dos canciones de ese disco fueron las que se colocaron en los primeros lugares de popularidad. Entonces, ya llegó la compañía y dijo, oye, ya esto es demasiada casualidad. Te queremos invitar a que hagas un disco completo. Este, llegó el director de la compañía. Los abogados. Estaba mi papá. Este, y me dijeron, ¿qué te parece? O sea, ¿quieres grabar? O sea, ¿quieres ser parte de la familia? Y yo, bueno. Me sentí como... Como, este, en la serie de Narcos. Ah, sí. Y, este... Y ya me dice... Me dice el director, bueno, acá te vamos a cuidar muchísimo. Quiero que sepas que te vamos a cuidar como de la familia. Y, pues, nada. O sea, que queremos que seas parte de nuestra familia. En la compañía disquera. Este, le dije, bueno, va. O sea, sí. Hacemos el disco. Vemos qué onda. Y... Y tratamos a ver qué tal me va. Entonces, grabo el disco. Y me empieza a ir muy bien. O sea, de comparación, para mí... Mi comparativo era mi papá. Y mi papá, pues, era uno de los mejores vendedores. Y de, este... Creadores de éxitos, de canciones a nivel nacional y continental, ¿no? Porque mi papá trabaja en Estados Unidos. O sea, en todo el continente americano. Y España. Este, estoy Iberoamérica. Y... Cuando sale mi primer disco, vendo lo mismo que mi papá. No manos. O sea, me dan las muestras. O sea, me vienen con los reportes. Y mi papá se quedó con la boca abierta. Así de que, cabrón. Estás vendiendo lo mismo que yo. No mames. Y ya las canciones se empezaron a colocar. Entonces, ese disco me fue impresionante. Después grabé un disco que me recomendó mi papá hacer. Que era uno de puros covers. Ok. Este, pero con versión mariachi. Y me fue... Me fue bien. Pero creo que no era lo que el público esperaba. Entonces, ahí sí tuve como una... Un bache en mi carrera. Que dije, no, pues... A lo mejor sí fue nada más... El pedo de que... Pues la curiosidad de escucharme... Este... Al hijo de Vicente Fernández, ¿no? Y... ¿Y tu tercer disco? Se vendió bien, pero... Ah, y después se rescató una canción. Porque Luis Miguel grabó un disco. Este, también de covers. De boleros. Y sacamos la misma canción. Entonces, como que empezaron a competir. En el radio. Y esa misma canción. Solita. Cuando ya estaba muriendo el tiempo de vida del disco. Que niña. Empezó a subir. Pero sola, así. Sencillo. O sea, simplemente como Luis Miguel había cantado. Los de la radio decían... Ah, pero esta canción también la grabó Alejandro. Y a ver, vamos a compararla. Y no sé qué. Y a ver, ¿cuál te gusta más? Entonces empezó a hacer un desmadre. Y pum, otra vez empecé a tener como... Otro repunte en mi carrera. Muy fuerte. Y ahí grabé mi segundo disco. Bueno, más bien mi tercer disco. Que fue... Que seas muy feliz. Que ya fue el disco en donde venía como quien pierde una estrella. Que ha sido, pues, el éxito más grande que tengo hasta la fecha. En la música mexicana. Y, pues, internacionalmente. Yo creo que hay dos canciones que me representan. Que es una en la música mexicana. Es la de... Este... La de... Como quien pierde una estrella. Y en el pop... Definitivamente... Que ya no la canto, de hecho. No, tengo que volver a meter. Es que tienes tantos discos. No, es que si se vuelve un... O sea, no tienes una idea. Cuando sacas un disco. Cuando sacas un disco nuevo. De que... Ahora qué chingados voy a sacar. O sea, no hay manera de que pueda meter este y sacar esta. Sino... Pues voy ampliando mi repertorio. O sea... Sí. Ya sí, pues ya... Ya haces una... Un concierto de tres horas. Dos horas. O sea... Porque no puedes cantar. O sea... Si saco una canción. Este... No, mami. La gente me... Me lo reprocharía cañón. Antes del... Ahora que hablas del repunte que tuviste con esta canción. Que empezaron a competir con Luis Miguel. Como quiera ibas a sacar tu tercer disco. O sea, ya estabas all in en la canción. Yo ya estaba... No, ya estaba preparando de hecho la producción y todo. Y sentiste que ese tercer disco tú también te veías más preparado. Porque también hay como que esta narrativa de que el tercer disco de las bandas es el disco más fuerte. No sé si lo has escuchado. Porque dicen que tienes toda tu vida para preparar tu primer disco. Y luego no sé cuántos meses pasé. Y en el tercero como que ya balanceas los dos. Pues sí. Sí, sí. Ya se escuchaba más mi voz. O sea, ya tenía más... Más encaminado, digamos, mi estilo. O sea, ya se escuchaba diferente a lo de mi papá.